Bueno, pues, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Eduardo García y estoy muy contento de poderles saludar en esta tarde del 27 de mayo de 2020, en la cual vamos a llevar a cabo el inicio de esta serie de debates que tienen en el centro una preocupación tanto por el cuidado del medio ambiente como por la defensa y la promoción de los derechos humanos, sobre todo en un tiempo en que la sociedad involuntariamente está desmovilizada, pero no así los procesos que tienen que ver con un capitalismo voraz que sigue avanzando, aun cuando la pandemia no está confinada. En este sentido, vamos a llevar a cabo esta tarde un panel que nos parece muy interesante, un panel de lujo, consideramos así, que es nuestra sesión de apertura de estos debates y al cual hemos denominado Extractivismo y Defensa de los Territorios, Debates para un Mundo Postcapitalista. Este va a ser una serie de varios foros, como nos lo va a explicar la compañera que a continuación me sucederá en la palabra, que es la doctora Valentina Campos, del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Ibero Puebla. Y después de la intervención de Valentina, vamos a tener un muy valioso saludo de la máxima autoridad de la Universidad Iberoamericana, de parte del rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, que es el maestro Mario Patrón de la Ibero Puebla. Entonces, es un programa muy sencillo, pero no por esto menos riguroso, ni por esto menos importante, para ir perfilando acciones que cuando regresemos a esto que se ha dado a llamar la nueva normalidad, nos permita ir generando articulaciones y sinergias en el marco de la construcción de una vida con mayor justicia y dignidad. Entonces, dicho esto, solamente le pediría a la doctora Valentina Campos que nos ayude, por favor, a hacer la introducción a estos ejercicios. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco la presencia del rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, el maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, así como de las directoras del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, la doctora María Eugenia Ibarra Arán, y del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ayacuría, la maestra Rosario Arambide. Así como de todas y todos los invitados y asistentes a esta apertura de los conversatorios virtuales, extractivismo y defensa de los territorios, debates para un mundo poscapitalista. La Universidad Iberoamericana Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, como integrantes del Sistema Universitario Jesuita de México, tienen como propósito incidir en la sociedad para hacerla más justa, más equitativa, humana, libre, fraterna y solidaria, desde la opción preferencial por los y las excluidas, quienes constituyen grandes sectores de la población de este país y del mundo. En este marco, impulsan agendas de investigación y acción comunes que han hecho suyas las prioridades apostólicas de la Compañía de Jesús, entre ellas, el cuidado de la casa común, el caminar con los y las excluidas y acompañar a los y las jóvenes para lo que destinan parte de los recursos y esfuerzos de sus departamentos, de sus centros y de sus institutos para tal fin. En este contexto, integrantes de cada una de las instancias que participamos en la organización de este evento, a saber del ITESO, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, y de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Borostiaga, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, así como el Departamento de Ciencias Sociales, compartimos con ustedes nuestra alegría por la aceptación de nueve diferentes organizaciones y académicos de siete instituciones de educación superior con trayectorias profundas de trabajo en torno a la construcción de resistencias y que desde hace mucho tiempo dan testimonio de trabajo y coherencia con las bases para participar en esta convocatoria como un inicio, como una punta de lanza para construir y compartir con nosotros un espacio de diálogo y reflexión a partir de las experiencias de los aprendizajes con la finalidad de explorar necesarias articulaciones y sinergias en escenarios en los que, como ahora, con la emergencia sanitaria, el impulso de los megaproyectos extractivistas no cede, se mantienen procesos de criminalización y judicialización de la defensa ambiental y la búsqueda de los derechos humanos y asimismo se manifiestan nuevas tensiones. En este sentido, los conversatorios que organizamos abordan estos procesos socioambientales y conflictos en torno al uso y explotación de recursos como el agua, el suelo, minerales y energía, pero ponen énfasis en los actores, en sus acciones, en las resistencias y la puesta en marcha de proyectos alternativos desde los pueblos organizados. En este sentido, agradecemos enormemente el apoyo de las diversas instancias de ambas universidades para la realización de los conversatorios y en particular hoy la presencia del maestro Mario Ernesto Patrón para dirigirnos unas palabras de aliento y saludo. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Le pediría a nuestro rector, al maestro Mario Patrón, nos dirija un mensaje para poder después dar inicio a estas sesiones. Gracias, Eduardo. Un saludo a todos y todas quienes nos acompañan en este foro y un agradecimiento muy sincero al ITESO, particularmente a nuestros colegas del Centro Universitario para la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, y desde luego a nuestros dos grandes institutos de la Ibero Puebla, el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente y el Instituto de Derechos Humanos. Un abrazo a todas y a todos mis colegas y muchas gracias por traernos a colación los derechos de los pueblos indígenas frente al extractivismo como un tema fundamental de la agenda. Yo solo les compartiría que considero que hoy más que nunca en la época de la pandemia se ha hecho patente la desigualdad estructural en la que se basa el modelo hegemónico que de alguna manera ha construido una idea de desarrollo cimentada en la lógica del mercado y la acumulación de capital. Es en base a este modelo de desarrollo que los bienes comunes, el hábitat en su conjunto en realidad ha entrado en la lógica del mercado como cosas susceptibles de ser vendidos y apropiados por quienes tienen capacidad económica para explotar estos bienes comunes. Para ello se ha construido desde mi perspectiva un andamiaje jurídico y de políticas públicas que ponen por delante las condiciones de la inversión del poder económico sobre los territorios que detentan recursos naturales como agua, bosque, aire y desde luego el subsuelo que ahora nos trae a la colación el extractivismo. Particularmente, justo cuando hablamos de extractivismo, debemos referirnos en particular a los territorios indígenas y campesinos pues son en estas comunidades que viven asentadas en zonas geográficas con subsuelos ricos en minerales que se ven en juego frente a estas inversiones de ganas. Y es justo los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos los que se han visto mermados con las políticas y reformas normativas por lo menos desde el año 1992 cuando en el contexto de la entrada en vigor del Tratado Libre Comercio con América del Norte se reformó en aquel entonces el artículo 27 constitucional que protegía la propiedad social indígena y campesina como inalienable e inembargable. Esa protección de la propiedad social emanada de la Revolución Mexicana paulatinamente ha ido cediendo mediante estrategias de individualización y privatización de la tierra. Vas a recordar programas como Procede o el FANAR que se han implementado por lo menos en los últimos 20 años en México. Aunado a ello se han priorizado reformas al marco jurídico que regula la inversión extranjera y la nacional sin considerar el derecho ancestral que sobre los territorios deben de tener las comunidades indígenas. Esto ha generado una condición de desventaja de los legítimos propietarios de la tierra frente a las grandes inversiones pues amparados en que el subsuelo es de la nación las autoridades particularmente el gobierno federal brindan concesiones estoy hablando del caso de la minería de por lo menos 50 años para explotar el subsuelo sin ni siquiera considerar que para ello deben disponer del suelo que es justo donde habitan las comunidades. Si bien han existido contrarreformas como la del 2011 en materia de derechos humanos el artículo primero en particular o antes la del artículo segundo constitucional ganada por el movimiento zapatista ello no ha permitido construir un andamiaje de protección de los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas. Peor aún recordarán las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto en materia energética eléctrica y minera en donde a partir de esas reformas se apropiaron desde mi perspectiva de manera un tanto cuanto perversa de conceptos como la consulta no para ser ejercido como un derecho real por las comunidades sino que como un mecanismo de imposición de megaproyectos basado en la en la división comunitaria. Lo que quiero decir es que en las leyes de la industria eléctrica en la ley minera en la ley vinculada con el petróleo los hidrocarburos se establecieron supuestos mecanismos de consulta que a la postre han sido utilizados en realidad como mecanismos de imposición de estos proyectos extractivistas. Hoy el COVID nos confronta con esa desigualdad estructural pero sobre todo nos hace preguntarnos qué tanto hemos cuidado la casa común. Imágenes en donde la vegetación y el mundo animal se reapropia de espacios robados son ejemplos de este modelo hegemónico y de esta idea de desarrollo que divorcia el cuidado del medio ambiente y los derechos colectivos de comunidades indígenas y campesinas con la inversión y no construye una lógica de desarrollo que haga compatibles estas perspectivas. Termino solo mencionando que desde mi perspectiva la nueva normalidad nos da una oportunidad para repensar justo el desarrollo. ¿Cuál es la nueva pauta el nuevo modelo de desarrollo y basado en qué perspectivas en donde en mi consideración no pueden faltar el derecho a un medio ambiente sano pero también los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos. Y eso nos hace reivindicar derechos propios como el de la consulta como un derecho sustantivo y ahí decir que estamos en próximos días y semanas frente a una posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puede ser muy importante sobre la omisión legislativa sobre el derecho a la consulta. Estamos frente a la oportunidad de que la Corte obliga al Congreso a legislar una ley de consulta que de alguna manera pueda estar digamos con la misma fuerza legal que la ley minera la ley de hidrocarburos la ley de la industria eléctrica etcétera. Y el otro derecho que considero que puede ser pilar para esta nueva reflexión alrededor de cómo tenemos que construir un modelo distinto de desarrollo es el derecho que viene en el convenio 169 que es el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo desde las comunidades indígenas. Me parece que hablar del extractivismo y de los territorios es hablar de esta disociación que se ha generado a partir de las políticas públicas y de los marcos jurídicos en donde eso se ha incluido como una mercancía del mercado propia del capitalismo a los bienes comunes. y por eso creo que si algo cuestiona esta época de la pandemia es el modelo hegemónico que está basado en desigualdades estructurales. Por eso es que creo que es muy pertinente la convocatoria de hoy y que nos puede ayudar para empezar a repensar justo estas pautas conceptuales que nos pueden permitir acompañar mejor los procesos de la pandemia. Termino por darles una bienvenida a todas y a todos agradeciendo que nos acompañen en este foro a distancia y agradeciendo sobre todo a nuestros colegas del ITESO y de nuestros institutos del Ibero Pueblo. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por la organización. Les mando un saludo y buenas tardes. Gracias, Rector, por el mensaje que nos has dado. Sin duda nos ayuda a adelantar prácticamente el encuadre. Y ahora queremos dar la bienvenida a todas las personas que se han venido integrando en este foro. Lo voy a ir a hacer no de todos de un solo golpe, sino que quiero solamente decir que tenemos personas que están integrándose en esta charla, en este diálogo y que nos acompañan de lugares como Brasil, como Bolivia, como Perú, como Guatemala, España y los Estados Unidos y además de una cantidad muy importante de personas que están en la academia, en los movimientos, en colectivos, colectivas, organizaciones, pueblos y comunidades mexicanos. Entonces, a todos y a todas, bienvenidos a este ejercicio en el cual pues vamos a contar con la opinión, con la intervención de destacadas personas que han estado dando testimonio de su trabajo a lo largo de mucho tiempo. Y bueno, para empezar ya, para entrar en materia, me voy a permitir presentar a nuestra invitada y a nuestros invitados. Y en ese sentido voy a empezar comenzando, perdón, voy a empezar presentando a la maestra Dolores González Sarabia. La maestra Dolores realizó sus estudios en economía en la UNAM y actualmente es coordinadora de procesos de transformación positiva de conflictos en Serapaz. Ella tiene una larga, importante trayectoria en procesos de acompañamiento y en transformación positiva de conflictos y en construcción de paz a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles de investigación y producción editorial, capacitación, asesoría e incidencia. Entre los procesos en los que ha participado destacan la CONAI, la Comisión Nacional de Intermediación, el caso de San Salvador Atenco, el movimiento por la paz con justicia y dignidad entre muchos otros. Pero bueno, esto define todo un trabajo, esto describe todo un trabajo de muchísimos años de parte de la maestra Dolores, pero creo que ante todo y además de todo lo que acabo de decir, ella es una luchadora social que desde la humildad y la coherencia ha hecho patente lo que hace unos días en una entrevista le decía a alguien, ha hecho patente que es portadora de un amor revolucionario. Entonces, muchísimas gracias Loli por estar aquí con nosotros y nosotras en esta tarde y de verdad nos agradezco mucho el esfuerzo que hiciste para poderte conectar a pesar de las dificultades técnicas que estabas entregar. Bienvenida. Bueno, también está con nosotros y nosotras el doctor Juan Manuel Sandoval Palacios que es antropólogo y politólogo. Él es profesor e investigador titular C de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y del Grupo de Trabajo Fronteras Regionalización y Globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO. Forma parte del proyecto colectivo Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el continente americano. También es miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y bueno, sus temas de interés están relacionados con la globalización, la regionalización de fronteras, la militarización, los movimientos sociales y políticas migratorias y bueno, entre sus publicaciones más recientes que por cierto fue editado en Sao Luis, Brasil, está la mega región Arizona-Sonora como zona específica de intensa acumulación en el espacio global para la expansión del capital transnacional en la frontera México-Estados Unidos. Doctor Juan Manuel, bienvenido a este foro, muchas gracias por haber aceptado estar acá con nosotros y nosotros. Y bueno, finalmente voy a presentar a nuestro compañero, el maestro Juan Luis Hernández Avendaño. El maestro Juan Luis Hernández Avendaño es una de las piezas clave dentro del mundo académico del sistema universitario jesuita. Él es politólogo, candidato a doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de ciencia política desde 1995 y durante décadas ha sido funcionario educativo en las universidades jesuitas mexicanas. También ha sido vicerector académico y rector interino en la Ibero Puebla y también, bueno, sus publicaciones en medios de comunicación nacionales pues son abundantes, además de haber sido el fundador de la Cátedra Ignacio Yacuría de análisis de la realidad política y social ahí en la Ibero Ciudad de México y bueno, también ahora forma parte del equipo de la Cátedra en la Ibero Puebla. Fue coordinador del libro Democracia Reprobada, la elección presidencial de 2006 publicado en 2010 y premiado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como uno de los mejores libros sobre las elecciones en México. También escribió La Vía Tan Roto, El avance del Estado fallido en México, eso fue en 2016 y en los últimos años ha promovido la Estrategia Educativa de Aprendizaje situado en México y América Latina. Actualmente es director del Departamento de Ciencias Sociales y su línea de investigación es sobre autoritarismo subnacional en México. Juan Luis, muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y entonces si no tiene inconveniente vamos a entrar ya en el diálogo. Yo quisiera antes que comenzara a recapitular un poquito sobre cómo va a ser el procedimiento que vamos a tener esta tarde, pedirle a todas las personas que están presentes en este foro que por favor apaguen sus micrófonos y que en la medida que puedan tener alguna pregunta, algún comentario, lo hagan saber por el chat para que pueda hacer la lectura y las personas que están en el panel puedan contestar. Vamos a tener una serie de bloques, van a ser cinco bloques de preguntas sobre los cuales nuestros panelistas van a estar discurriendo, van a estar analizando y al final de cada bloque si escribir alguna observación, comentario, alguna participación muy breve, pues pueden hacerla a través del chat, por favor. Entonces, dicho lo anterior y también les pediría a nuestros panelistas que en el orden que los presenté vayamos dando a la respuesta a las siguientes preguntas que forman parte del bloque uno. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál podría ser una primera mirada suya a la situación actual de los megaproyectos en el marco de una administración federal que ha llegado ya a sus primeros 18 meses? Podríamos hablar de continuidades, rupturas o agudizaciones en términos de reacomodos institucionales, estrategias, programas y acciones legislativas de cara a la concreción de megaproyectos. Entonces, es una mirada a esta administración federal que ya está llegando a su año y medio. Entonces, si empezamos con Dolores, después con Juan Manuel y después con Juan Luis, podemos empezar, por favor. pues muchas gracias Eduardo y otra vez muchas gracias a los organizadores por la invitación a compartir este espacio. Me parece muy importante lo que pueda reflexionarse en el marco de lo que estamos viviendo ahora. Efectivamente, nos invita, como decía el rector Mario Patrón, a levantar la mirada y a tratar de ver en términos de esta coyuntura cuáles son las inflexiones que nos van a permitir mover estructuras y esto requiere aprender de lo que está sucediendo y por lo tanto reflexionar colectivamente. Así que reitero mi agradecimiento por la oportunidad y pues para entrar también en materia, yo lo que diría es primero me parece que esta ubicación desde lo estructural nos ayuda también a ubicar el momento histórico como se ha dicho, un momento de cambio civilizatorio, a mí me gustó mucho el título de los conversatorios cuando plantearon una mirada postcapitalista porque sí creo que tenemos que empezar a ver desde esos horizontes nuestra reflexión hoy y ahora, ¿no? Hacia dónde apuntar el análisis, hacia dónde dirigir la acción de manera que vayamos transformando esta realidad hacia la construcción de una nueva civilización que hoy por hoy parece lejana pero la verdad empieza ya en esta exacerbación de las contradicciones a hacerse presente. Y para entrar en la materia de las preguntas diría yo quizá lo primero a reconocer es que efectivamente este gobierno federal me parece que no lo ofertó, no lo prometió y no lo propone ni lo realiza un cambio estructural. es un gobierno que no tiene un proyecto de cambio estructural, propone un cambio de condiciones políticas, de correlaciones incluso, pero en favor de un programa mucho más acotado que en este caso digamos en lo que se refiere a la parte más del modelo económico tendría que ver con cerrar las brechas de desigualdad, una redistribución de la riqueza social. Entonces no hay un cambio de modelo, no hay un cambio sobre el modelo extractivista y quizá al contrario, ¿no? Hay una propuesta que pone al centro la producción de energía, la energía petrolera, la energía eléctrica como palanca de desarrollo y a los megaproyectos como dinamizadores del proceso económico. Entonces estos hacen parte de su plan de gobierno desde antes de que llegara a la presidencia y se han mantenido. no ha sido en ningún sentido un viraje sistémico ni mucho menos sino en el cambio de condiciones políticas es quizá donde podemos leer algunas cosas distintas, ¿no? Yo diría que en su composición hay diferentes narrativas y mensajes, no es la misma la narrativa de Víctor Toledo por ejemplo el secretario de Medio Ambiente o de Adelfo Regino el director del INPI que el de Alfonso Romo o el de Villalobos o sea hay tensiones en el mensaje en la narrativa de gobierno sobre estas propuestas de desarrollo el papel de las comunidades el papel de los actores locales. También hay una disputa por las condiciones políticas esto que se menciona de la legislación sobre derechos de los pueblos la ley de agua la ley de consulta la ley de minería la ley agraria todavía no se perfila una propuesta legislativa coherente de todas estas materias yo diría están en disputa incluso entre corrientes del grupo político y de los diferentes actores aliados que llevaron a Andrés Manuel López Obrador al poder pero hay algunos proyectos ahí incluso de índole muy distinta y hasta contradictoria entonces como decía la conflictividad mayor parece estar en el campo de las condiciones políticas y es donde se pueden producir algunos cambios más significativos yo diría continúan las agresiones particularmente a los defensores de la tierra ya podemos hablar de eso más adelante pero dos medidas que se tomaron nos pueden hablar de esta diferenciación por un lado el tema de cambiar el aeropuerto de Texcoco al de Santa Lucía haber detenido sino formal sí informalmente el proyecto integral Morelos o la presa Zapotillo algunos de los procesos muy emblemáticos pero por otro empujar con todo el tren Maya y el interoceánico entonces es un gobierno que sí va en la línea del modelo extractivo es un gobierno que está abriendo su ruta económica a través de los megaproyectos pero al mismo tiempo en el manejo de las condiciones y las correlaciones políticas creo que hay algunos cambios que son importantes para el diagnóstico de los movimientos y las luchas sociales de manera que tengan mejores posibilidades y estrategias de avance gracias Eduardo Eduardo tu micrófono por favor bueno perdón no lo podía abrir estaba tenía ya algún candadito muchas gracias Loli me parece que es muy adecuada la participación muy oportuna y profunda la participación que tienes y además agradezco infinitamente la exactitud de los cinco minutos que tomaste le doy la palabra al doctor Juan Manuel Sandoval por favor muchas gracias yo quisiera ubicar el análisis que se nos ha pedido para responder esas preguntas en el contexto de un proyecto que estamos desarrollando a nivel continental o sea para mostrar que lo que está ocurriendo en México no es único es específico pero es parte de un proceso global y que se expresa en un nivel regional y hasta local entonces es un estudio que estamos llevando a cabo en el grupo de trabajo de fronteras de regeneración y globalización del consejo latinoamericano de ciencias sociales más de 160 investigadores de 7 países y me voy a permitir plantear varios puntos claves no los puedo compartir porque los tengo en otra pantalla pero creo que es clave entender que esto es parte de un todo no se puede ver de manera aislada y empiezo el proyecto Tren Maya para empezar con un megaproyecto específico no puede verse o analizarse de forma aislada de otros megaproyectos que se desarrollan en la península en particular y en el sureste en general pues es parte clave de los mecanismos mediante los cuales se busca impulsar una política de estado de reordenamiento territorial como lo dijo el propio presidente de la república este no es un proyecto seccional de carácter coyuntural es parte de un plan estructural y por tanto es parte de un proceso histórico que responde al dominio del modo de producción capitalista cuya fase actual de globalización implica un reordenamiento territorial de carácter global pero que se expresa en el ámbito regional y local desde la década de 1970 principalmente de la de 1980 se comenzó este plan de reordenamiento territorial de carácter global cuya primera expresión regional en nuestro continente es impulsado por Estados Unidos que junto con México y Canadá pasan a conformar América del Norte en función de una regionalización en términos de las llamadas ventajas comparativas de hecho a fines de la década de 1980 se definen las nueve naciones de América del Norte de acuerdo a sus vocaciones subregionales y se trata de extender esta regionalización rápidamente a todo el continente por medio de la iniciativa de las Américas que se da a mediados de la década de 1980 pero no va a ser sino hasta la firma del tratado de libre comercio de América del Norte firmado en 1993 y puesto en vigor en 1994 cuando se formaliza la región de América del Norte y ese mismo año se comienza a buscar su extensión al resto del continente mediante la propuesta del área de libre comercio de las Américas llamada ALCA la cual no logró cumplir su cometido como tal de tal manera que a partir del 2004 se siguió impulsando esta integración regional mediante tratados bi y multilaterales aunque sí se avanzó en otros dos pilares del proyecto ALCA a saber la promoción de la democracia es decir la promoción de la poliarquía es decir la visión de las élites políticas económicas de la llamada democracia que se reduce simplemente a la franja político-electoral y la y la vinculación de los ejércitos de los países del continente a una cooperación basados en la nueva estrategia de seguridad multidimensional establecida en 2003 lo cual nos lleva a buscar entender por qué se da la creación de la Guardia Nacional y el decreto para que el ejército siga funcionando en las calles hasta el 2024 ya desde principios de la década del 2000 se habían impulsado otros mecanismos para avanzar esta regionalización globalización mediante la creación de áreas o zonas geoestratégicas como el Plan Puebla-Panamá en 2001 desde el sur sureste de México hasta Panamá que cambió de nombre a proyecto de desarrollo e integración de Mesoamérica proyecto de Mesoamérica en 2008 con la integración de Colombia y República Dominicana pero también en América del Sur se establecieron dichos mecanismos mediante los proyectos de la iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana conocida como IRSA creado en el año 2000 IRSA es un foro de diálogo entre 12 países que tiene como objetivo oficial la planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de infraestructura regional de transporte energía y telecomunicaciones por supuesto para la expansión del capital transnacional todo este proceso ha sido posible por la movilidad del capital que se comenzó a expandir libremente por todo el mundo y del sistema financiero que lo sustenta debido al desarrollo de la ciencia y tecnología que permitió la creación de internet primero con funciones de puramente militares pero inmediatamente incorporando las comerciales como un nuevo elemento de la seguridad nacional esta movilidad del capital permitió de acuerdo con Willem Provison que es miembro de nuestro grupo de trabajo la globalización de la producción que implica la fragmentación y descentralización de complejos segmentos de estos procesos y la integración funcional de los diferentes segmentos de estos procesos en basas cadenas de producción y distribución de los nuevos circuitos globalizados de acumulación lo cual implica precisamente el por qué se están tratando de echar a andar las cadenas productivas de América del Norte de la innovación automotriz la aeroespacial etcétera de una manera muy compulsiva sin embargo esta descentralización y fragmentación del proceso de producción ha tenido lugar junto a la centralización de mando y control de la economía global en el capital transnacional la globalización de la producción ha llevado a la emergencia de espacios globales para la expansión del capital transnacional en diferentes partes del mundo principalmente mediante la deslocalización localización industrial para la producción de bienes de alta tecnología y alto valor agregado pero también mediante la creación de grandes complejos de infraestructura para la extracción de bienes naturales llamado extractivismo para su transportación y comercialización en los mercados globales ambos pueden desarrollarse en el mismo espacio global aunque es más probable que el segundo se lleve a cabo en los espacios globales en formación con el de infraestructura industrial para la producción de bienes pero en sus fases de primarias que resultan ser las más contaminantes podemos ampliar esta discusión el espacio global dice Robinson suplanta los espacios nacionales esta suplantación del espacio nacional por parte del espacio global implica que el estado-nación en cuestión permite la subordinación de la soberanía de todo su espacio territorial o de alguna parte de este a instancias transnacionales que ejercen su control sobre el emergente espacio nacional global pero es decir la supremacía territorial queda subordinada a las instancias transnacionales financieras políticas etcétera dentro de esos espacios globales el movimiento y reproducción del capital es responsable de la distribución desigual en el espacio y el tiempo de la valorización del trabajo y de los bienes naturales que devienen de recursos naturales al pasar estos de un valor de uso a uno de cambio por lo tanto en el espacio global se produce un proceso de desarrollo geográfico desigual y combinado y es en este proceso que se realiza un ajuste espacial en porciones del territorio para el despliegue y realización del proceso de producción industrial y o de extracción de excedentes de explotación de los territorios podemos plantear que dentro de los espacios globales existen espacios menores en los cuales se concentran vía ajustes espaciales los megaproyectos de infraestructura para la producción industrial de la tecnología o para proyectos extractivos etcétera como es el caso de la península de Yucatán donde se desarrolla el famoso tren maya que va a articular otros grandes megaproyectos y podemos hablar de ello son estas porciones del territorio estos espacios menores a los que denominamos zonas específicas de intensa acumulación por toda esta complejidad de relaciones que se dan entre megaproyectos aquí utilizamos el término de zona específica de intensa acumulación como una abstracción analítica una definición operativa y un instrumento metodológico para configurar un nivel de análisis de una totalidad concreta que se expresa en las escalas local y regional de un proceso global las zonas específicas de intensa acumulación comprenden un complejo entramado de infraestructuras ya establecidas o en procesos de construcción como el Tren Maya para la expansión del capital internacional y para su intensa acumulación estas zonas específicas se superponen y expanden sobre territorios y localidades urbanas y rurales limitando procesos de acumulación locales y afectando en el caso de comunidades que mantienen aún el valor de uso de sus bienes naturales su reproducción social pero las comunidades urbanas han sido rurales organizándose para luchar por sus territorios y en el caso de comunidades y pueblos originarios por sus territorios y sus bienes comunes y aquí quiero terminar diciendo que nuestro proyecto tiene ha desarrollado una metodología que le denominamos investigación para la acción no investigación acción sino investigación para la acción porque es un trabajo conjunto con las organizaciones y las comunidades para el desarrollo del conocimiento colectivo en función de una salida de una búsqueda de la defensa de esos territorios y con lo cual estamos llevando a cabo y que podemos hablar en unos momentos más Muchas gracias le doy la palabra a Juan Luis Hernández por favor Muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas gracias también a quienes se han conectado desde distintos puntos de América Latina a esta reflexión para pensar juntos quisiera compartirles que mi valoración politológica sobre el gobierno de López Obrador y su relación con los megaproyectos también tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo con una red latinoamericana de tierras y territorio que recién tuvimos un encuentro latinoamericano en Colombia en febrero pasado en la que estuvieron particularmente dos grandes titanes de la defensa del territorio en América Latina uno de ellos es el movimiento de los sin tierra brasileño y otro es vía campesina aparte cada país estuvo representado por un tipo de movimiento social que refleja de alguna manera las distintas variaciones que hay en el continente para defender agua minerales bosques maderas territorio de la más diversa índole pero particularmente me parece interesante que a diferencia de México en otras partes de América Latina todavía están luchando por la reforma agraria particularmente en Brasil por ejemplo que es una de las agendas que en nuestro país no están naturalmente porque en su momento hubo esta repartición de la tierra con cárdenas pero creo que deberíamos actualizar de alguna manera la variable de la concentración de la tierra a partir de la presencia de las grandes empresas nacionales y de sobre todo de las grandes empresas transnacionales en ese sentido me gustaría plantear desde ya la necesidad de analizar con mayor rigurosidad la presencia de China en México particularmente con su propósito de acumular tierra agrícola son destacados los estudios relacionados con la presencia de China en Michoacán particularmente en las hectáreas aguacateras por decir tan solo un tipo de presencia china china está desembarcando con miles de millones de dólares en América Latina en términos de megaproyectos uno de ellos ya está ahí planteado en el tren maya en alguno de los tramos pero me parece que a diferencia de lo que hemos vivido los últimos 30 años 40 años la presencia china creo yo que será más relevante en términos de extractivismo quizás a la par que los canadienses quizás a la par que los estadounidenses en la minería y en algunas otras áreas de la industria extractivista quisiera plantear básicamente dos dos valoraciones sobre López Obrador y los megaproyectos que es la pregunta a la que nos ha invitado Eduardo a responder diría en principio que hay dos elementos con los cuales López Obrador y las izquierdas en América Latina han tenido que vérselas que es naturalmente con la composición sistema mundo y esa composición sistema mundo tiene que ver básicamente con la mercantilización de la tierra y la mercantilización de los bienes naturales todos los hay que recordar que desde el año 2000 todos los países de América Latina desde Guatemala hasta Chile y Argentina han tenido habían tenido algún tipo de gobierno de izquierda menos México menos Colombia los únicos dos países que no teníamos gobiernos de izquierda México y Colombia salíamos digamos del foco de qué hacían o de qué eran capaces de hacer los gobiernos de izquierda frente al extractivismo o frente a la concentración de la tierra o frente a la depredación de los recursos naturales y lo que vemos después de dos décadas de gobiernos de izquierda sabemos perfectamente que los gobiernos de izquierda en América Latina son diversos son heterogéneos no se parecen uno respecto al otro de todas maneras cada uno de ellos se supone que tendría una valoración distinta frente a la relación de la tierra y por eso aparecerían con una agenda política distinta a la de los partidos tradicionales que gobernaron América Latina básicamente en la cúspide digamos del modelo neoliberal lo que tenemos como resultado después de dos décadas de gobiernos de izquierda en América Latina es básicamente un neo-extractivismo ningún gobierno de izquierda en América Latina ha podido sacar a las transnacionales depredadoras o extractivistas en todo caso en el mejor de los casos han pactado con ellos condiciones probablemente de fiscales probablemente impositivas que no tenían los gobiernos anteriores o incluso tener algún tipo de ventajas con respecto a esos nuevos acuerdos que hicieron los gobiernos de izquierda con ese tipo de presencias particularmente por ejemplo el más exitoso para sacar digamos recursos para programas sociales fue el gobierno de Evo Morales que con esa presencia transnacional y con esa presencia extractivista logró hasta 5% de crecimiento de su producto interno bruto lo cual no es poco para Bolivia y sin embargo evidentemente con una presencia como siempre de explotación de los recursos naturales particularmente el gas esa es una esa es un antecedente entonces de lo que había que esperar del gobierno de López Obrador no es poca cosa que el gobierno de López Obrador sea desecho del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco ni tampoco que sea desecho del proyecto de la cervecera en Mexicali proyectos que en su momento lo han enfrentado con ciertos capitales tampoco es poca cosa que después de la cancelación del proyecto en Mexicali haya surgido un movimiento en redes sociales en las que se llamaron a dar un golpe de Estado contra López Obrador a mí me parece importante no perder de vista que si bien es cierto López Obrador no va a cambiar el modelo extractivista como lo conocemos también es cierto que va a cambiar cierto realineamiento de esas inversiones lo que está ocurriendo ya en este momento va evidentemente a cambiar los intereses que tenían los empresarios nacionales y las transnacionales con los gobiernos panistas y priistas y los políticos que hacen negocios con ellos y va a crear evidentemente sus propios megaproyectos y sus propias relaciones de juego económico político con otros con otros actores y probablemente sostener algunos otros pero no me parece poca cosa el que en este momento haya un enfrentamiento importante con empresarios que hoy están financiando una agudización política en redes sociales que está orientada básicamente a descarrilar el proyecto de López Obrador no les gusta evidentemente este esta nueva este nuevo realineamiento aunque eso suponga evidentemente conservar la misma matriz sistema mundo que el país siga siendo espacio territorial para la inversión nacional y extranjera de hecho llama la atención que la inversión extranjera ha subido con respecto al año pasado aproximadamente 7 10% y con respecto al último año de Peña Nieto ha subido aproximadamente entre 10 y 15% es decir la inversión extranjera no le tiene miedo a López Obrador al contrario están invirtiendo más y eso da una pista de que López Obrador como los gobiernos de izquierda de América Latina tienen una mirada de desarrollo razonablemente igual que la que tenían los partidos anteriores tradicionales solo que con algunos ajustes y algunas mediaciones que supongo tratarán de sacarle provecho para alimentar sus bases sociales y sus programas sociales ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Al parecer hubo algún detalle con la computadora de Eduardo. Vamos a dar unos segundos, por favor, para que se vuelva a reconectar. Gracias. Gracias. En lo que se conecta, si alguien gusta comentar algo para abrirle el micrófono, adelante. Claro que sí, yo les voy abriendo el micrófono. Juan Luis, te abro el micrófono. Adelante. Sí, yo pensaría que dado que la metodología está planteada desde que Eduardo nos invitó a los panelistas, hay otras cuatro preguntas que tenemos como guía para seguir la reflexión. Entonces, no sé qué opinen Dolores y Juan, en el sentido de que sigamos las preguntas. Ahí está la segunda pregunta y a lo mejor quizás un poco con respuestas de tres minutos, cuatro minutos, podamos hacer una interacción más rápida y en ese sentido dar también una apertura a los presentes. No sé qué les parece. De mi parte estoy de acuerdo en lo que Eduardo resuelve su reingreso a la sesión. Ya está de regreso también Eduardo. Ah, qué bueno. Muy bien. Perdón, tuve un problema técnico, se cayó la red aquí donde estoy. Les ofrezco una disculpa. Bueno, habíamos escuchado al maestro Juan Luis Hernández y seguiríamos en la dinámica de los bloques que se fueron estableciendo. Pasará al bloque dos, por favor. Que sería, ¿cuáles son los impactos de los megaproyectos en curso en términos de violaciones a los derechos humanos? ¿Qué sectores están viendo más vulnerados sus derechos? En esa misma lógica le pediría a Dolores y después a Juan Manuel y después a Juan Luis quisieran uso de la palabra, por favor. Gracias, gracias Eduardo. Pues, bueno, creo que en general lo que ha venido sucediendo con los megaproyectos y es una dinámica que se sostiene en términos de violación a los derechos humanos, es que es una violación en diferentes ámbitos, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de los megaproyectos que hoy están en curso y por tanto casi todos o muchos de ellos en conflicto, ¿no? Están los derechos propiamente de los pueblos a la consulta y a la participación. Está esta situación de la consulta, hay diversas maneras de abordar el cómo plantear la estrategia para lograr el tipo de consulta que realmente permita a los pueblos hacer una defensa de sus territorios y modos de vida. Está incluso asociada en este momento ya a las luchas por la libre determinación y la autonomía. Está asociada a esta discusión que hay sobre la reforma constitucional que permita generar un nuevo marco de derechos para los pueblos indígenas, por ejemplo. Y en ese sentido subir el piso del derecho a la consulta, ¿no? Asociarla a este reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, sujetos de su historia, ¿no? Está el derecho a la participación, ahí está el caso de los pueblos de Texcoco que al haber sido cancelado el aeropuerto han hecho una articulación que se llama Manos a la Cuenca y sobre la que están reivindicando su derecho a participar del diseño de este proyecto para la recuperación de la Cuenca del Valle de México en esa región. Pero como ese otros y que quizá lo interesante en el tema de la reivindicación del derecho a la participación es que casi siempre está acompañada de una capacidad de propuesta política o al menos de la posibilidad de colocar los intereses propios en la definición de estos territorios. Está ahí, por ejemplo, toda la discusión sobre la política que ha impulsado Víctor Toledo de los ordenamientos territoriales y la discusión con muchas comunidades sobre el derecho a la participación en este u otro modelo, pero la definición de esos territorios desde sus propios intereses y su propia autonomía. Está, por supuesto, el derecho colectivo al territorio, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho, bueno, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a todo lo que implica la situación de los desplazados, ¿no? Muchos megaproyectos tienen como una de sus consecuencias poblaciones desplazadas. Y aquí quisiera asociar otro actor que hace parte activa de los procesos de despojo territorial y que es la delincuencia organizada y también la empresa privada. Y en muchos casos, la presencia particularmente del crimen organizado ha asociado a estos intereses empresariales sobre el territorio, pues ha llevado al desplazamiento de importantísimos sectores de la población en el campo que quedan, digamos, expropiados de todos sus derechos sociales y en muchos casos son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, el secuestro, la trata de personas, etcétera. Entonces, hay fenómenos que están trenzados en la disputa por el control de los territorios que hacen parte de la seguridad, que hacen parte del medio ambiente, que hacen parte de los derechos sociales y de los derechos políticos. Y sobre este, para no abusar del tiempo, también reconocer que existe en este momento no solo una continuidad, sino hasta un crecimiento de las agresiones a los defensores, digamos, del territorio. En ese sentido, yo particularmente considero que no es una agresión dirigida desde el gobierno federal, sí en el caso de muchos gobiernos locales, pero casi siempre asociada ya en el diagnóstico concreto de los casos a esta trenza de intereses entre lo económico, lo político y la economía criminal, que se disputan los territorios y que desde ahí profundizan y agravan la violación de derechos en muchas dimensiones. Muchas gracias, Dolores. Juan Manuel, por favor, Sandoval, si nos haces el favor de tomar la palabra en este sentido, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que se enmarcan en todos estos procesos que están llevando a cabo en relación con el extractivismo. Sí, gracias. Mira, yo creo que más que violación a los derechos humanos, la cuestión va mucho más allá. Se trata de una lucha de clases y en ese sentido, el hablar de derechos humanos es restringirlo a la cuestión de un estado de derecho que está elaborado, está justificado en términos de sus leyes, precisamente a proteger a los poderosos. Hablar de los sujetos de derechos, sobre todo de los sectores alternos, de las clases más desprotegidas, pues es, sí, pueden ser sujetos de derechos, ahí están los zapatistas que se logró establecer aquel acuerdo, lo tuve en esas pláticas, fui miembro del grupo de asesores de los zapatistas, y ¿qué ha pasado? Son sujetos de derecho, ahí están ya sus derechos supuestamente, pero no se respetan. Entonces, hablar de derechos creo que restringe mucho la visión de lo que debemos considerar en el análisis. El derecho a la consulta, por ejemplo, pues es un derecho con doble filo. Veamos precisamente las consultas que se han llevado a cabo, totalmente manipuladas, que hasta la misma ONU, ¿verdad?, ha planteado, como en el caso del Tren Maya, ¿verdad?, se violaron una gran cantidad de artículos del protocolo, de la consulta. ¿Y qué hizo el gobierno mexicano? Pues dijo, ya está la consulta y el tren va porque va. Y ya se dijo, donde hubo más oposición, que es en el tramo Chetumbal-Escárcega, López Obrador dijo, pues ahora que terminen los ingenieros militares en el aeropuerto de Santa Lucia, pues los voy a mandar allá. Entonces, aquí, ¿cuáles derechos? ¿Cuál estado de derecho? Pues es el estado de derecho en función de los grandes intereses. Yo creo que aquí tenemos que ubicar claramente que se trata no de un proyecto ni progresista ni de izquierda. No ha habido ningún gobierno de izquierda en América Latina. Cuando mucho se puede hablar de gobiernos progresistas. ¿Y qué hicieron esos gobiernos? ¿Verdad? Claro, apoyaron y en algunos casos, como en Brasil, se logró avanzar en términos de la cuestión de los alcances del milenio, la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó en realidad? Pasó que se aliaron con el capital transnacional. Se abrieron al capital transnacional y es lo mismo que está haciendo López Obrador. Lula, por ejemplo, se abrió al capital transnacional, transformó el Banco Nacional de Desarrollo para el Brasil en un banco de apoyar a los pymes, en un banco para apoyar a las grandes transnacionales. ¿Qué pasó con Evo? Abrió las puertas al capital transnacional. ¿Qué pasó con Correa en Ecuador? ¿Qué ha pasado con todos ellos? ¿Qué ha pasado con el mismo López Obrador? Pues que están abriendo las puertas al capital transnacional. Muy bien lo plantea José Luis, que ya la inversión extranjera directa no se ha detenido. No se ha detenido bien el capital transnacional porque hay una alianza de los gobiernos con el capital transnacional pensando que esto va a ayudar al desarrollo, ¿verdad? y al bienestar. Pues no, es falso. Veamos lo que ha pasado en esos países, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en la misma Argentina. Con toda esa agravación de gobiernos progresistas le abrieron la puerta al capital transnacional y entraron y los desplazaron y los golpes de Estado les dieron. Ahí está Lula, está acusado de fraude, está Dilma, ahí está Cristina, está todos estos. Está el golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué está pasando aquí cuando se habla de los sectores que están en contra del Estado, del gobierno de Ecuador? Es eso, es eso. Yo creo que aquí el problema no es un problema de derechos humanos. Sí, pero eso nos reduce mucho el análisis. Tenemos que entender que es un problema de lucha de clases. Y la lucha de clases no solamente se da entre los poderosos y los desposeídos, se da entre los mismos poderosos. Veamos qué está pasando en el ámbito de los poderosos. Entonces, López Obrador, bajo ese discurso nacionalista, anticorrupción, etc., pues está diciendo, no, no, les vamos a dar apoyo a los grandes empresarios, a esos empresarios que nos están pidiendo que nos endeudemos, que al fin y al cabo no va a ser mucho lo que nos endeudemos para ayudarlos. Y en cambio, ¿qué hace? Pues les abre las puertas a los capitalistas nacionales y ahí están los chinos, que son los mismos, además, que estuvieron en el tren de Querétaro, que les tuvieron que, por cancelárselos, se les tuvieron que regresarles un montón de lana. Pero son los mismos, es la misma empresa que está ahorita metida en Brasil, en San Luis Mareñao, en la construcción de un gran puerto, afectando a población, a grandes poblaciones, de pescadores, de indígenas, etc., con el apoyo del gobierno, el gobierno local y el gobierno brasileño. Entonces, es la cuestión, la alianza de estos gobiernos con el capital internacional, con el sector de la burguesía transnacionalizada. Ahí está el mismo Slim, el mismo Slim que se fue a desayunar con Trump, cuando Trump ganó, antes de que Trump le diera una cita a Peña Nieto. Y ahí está Slim ganando el segundo tramo del Tren Maya, de Descárcega hacia adelante, después de los chinos. Y ahí está Slim ganando un tramo de los oleoductos, etc. Slim es una parte de esa burguesía transnacional. No hablemos de otros, de la minería, etc. Entonces, aquí tenemos que entender que no se trata solamente de derechos. Se trata de una lucha de clases que está afectando y que va a afectar a grandes sectores de la población por los grandes beneficios que están dando precisamente a esos sectores, que además se llevan la renta para afuera. No invierten en México, invierten solamente para avanzar y sacar sus grandes recursos. Ahí están las grandes corporaciones transnacionales, automotrices, aeroespaciales y todo, presionando al gobierno mexicano para que reabra las cadenas productivas. Cuando se había dicho que del 8 de mayo al 20 iba a estar el gran pico de los contagios. ¿Y qué dice López Obrador? Ah, no, ya se aplanó la curva. Pues no es cierto, no se aplanó de ninguna curva, sino es bajo la presión de esos grandes sectores, de esas grandes cadenas que se elege el nuevo tratado de libre comercio. Juan Luis, por favor, si eres tan amable. Sí, muy rápido, una línea que justo han planteado mis colegas. Entonces, yo me centraría básicamente incluso en una de las preguntas que ya han puesto en el chat de si vislumbramos escenarios postcapitalistas, a lo mejor por el título también del seminario y de las conferencias. No soy tan optimista en ese sentido porque me parece que tenemos una, lo que llamaba Iacuría, un mal común, es decir, una injusticia estructural en la que la acumulación del capital está muy enraizado en los proyectos que cada país tiene, pero que son más agudos particularmente en los países en donde los estados son muy frágiles como el nuestro, en donde los estados son fácilmente cooptables, capturados, y donde naturalmente incluso en muchas partes de nuestra región, o de nuestras regiones, simplemente el estado no está, el estado está ausente. Como ya también decía Dolores, más bien quien está puede ser el crimen organizado con reglas locales, con reglas territoriales, o la presencia de grandes empresas transnacionales que organizan la vida regional o local debido a esa presencia. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió en Puebla en el escenario de Moreno Valle con la presencia de Audi. Es decir, es muy impresionante lo que no tanto a nivel nacional, sino a nivel subnacional, un gobernador estuvo dispuesto a hacer para cambiar incluso la ley municipal, cambiar la vida de los cinco municipios afectados, y quitarles atribuciones a esos municipios para que se instalara una transnacional como Audi, y que al mismo tiempo, según varias investigaciones que documentaron muy bien esto, buena parte de la plataforma fuera financiada por Huachicol. Entonces, digamos esto que hemos señalado, de cómo la presencia de estas transnacionales, incluso en nuestros países, entran a cierto tipo de reglas del juego que no estarían sujetas en sus países de origen, en este caso en Alemania. Entonces, me parece que en esta lógica yo me centraría básicamente en esa respuesta a esta pregunta. No veo en este momento, naturalmente, condiciones de avance en una gran transformación de este sistema mundo enclavado en la lógica de la acumulación del capital, pero sí veo, afortunadamente, y es lo que anima a la esperanza definitivamente, sí veo que afortunadamente en cada lugar donde hay una presencia depredadora, hay una respuesta probablemente desorganizada en algunos casos, más organizada en otros, dispersa o articulada en red, en algunos otros, pero me parece que hay trincheras por todos lados, que es lo que nos permitió ver en el encuentro de Colombia en febrero pasado. Afortunadamente, hay muchas respuestas a estas presencias. Desgraciadamente, muchas de esas respuestas atraviesan una represión brutal y muchos asesinatos a estos defensores. Yo diría que básicamente lo que tenemos es una concentración de represión a particularmente pueblos originarios. En buena parte de América Latina, la presencia del extractivismo está asentado en donde ya estaban asentados los pueblos originarios. Particularmente llama la atención lo que está ocurriendo en el Amazonas. En nuestro encuentro de febrero en Colombia, el mapa que ilustra la presencia de las mineras y las petroleras en el Amazonas es impresionante, es increíble, rebasando con mucho a las madereras. Y curiosamente, en esos lugares donde se han asentado las petroleras y las mineras en el Amazonas, están pueblos originarios del Amazonas que incluso en su momento no habían tenido contacto con otros pueblos o con otros seres humanos. Es decir, la devastación natural en América Latina no tiene límites para estas transnacionales. Y creo que particularmente la población más afectada, si tenemos que escoger una, definitivamente son los pueblos originarios. Por parte de México participó un movimiento de Yucatán que está orientado a la defensa de la soberanía alimentaria, específicamente de las semillas, y es una organización maya. Y justo la semana pasada nos envió un comunicado para solidarizarnos, porque ellos están resistiendo ahí, en Yucatán, están cercanos a progreso, están resistiendo la instalación y la construcción del tren maya. Es un pueblo que poco a poco se está organizando más. Son pueblos que, desde la cultura maya, han estado en buena medida siempre sometidos particularmente a lo que fue en su momento una hegemonía priista y caciquil en Yucatán, pero que en este momento ha activado curiosamente el tren maya, la organización social y la organización de estos pueblos mayas que no estaban del todo articulados, ni tampoco del todo organizados, y que hoy, justo esta coyuntura, está presentándolos con mayor músculo social y político, si se puede decir. Entonces, yo diría, grosso modo, que a mí me parece que en México y en América Latina el sector más vulnerable son los pueblos originarios y son con quienes se han ensañado particularmente las represiones sostenidas por los gobiernos municipal, estatal y federal, en conivencia con el crimen organizado, como ya bien lo decía Dolores, pero también creo que en las periferias de las ciudades hay otro tipo de luchas por los territorios con las mega obras de los gobiernos locales o regionales que han descubierto que la obra pública deja mucho dinero y deja también capital político y eso supone otro tipo de despojos de la tierra y de los territorios, no tanto en bienes naturales, sino en usos de suelo, que probablemente dé lugar a otra reflexión más amplia. Muchas gracias, Juan Luis. Y con lo que estás señalando, prácticamente entraste ya a las preguntas del bloque 3 y 4. La pregunta, y creo que las podemos agrupar, las preguntas del bloque 3 son, si es que hay reacciones, ¿cómo están reaccionando las organizaciones, los pueblos, los colectivos y las comunidades ante esa situación? Sobre todo tomando en cuenta que con la pandemia hay una desmovilización importante. Esa es el bloque 3. Y las del 4 dicen, ¿cuáles son las respuestas del Estado frente a la resistencia, exigibilidad y defensa de los recursos naturales y el territorio? Se pregunta si hay represión, si hay criminalización y qué actores públicos y privados son quienes se están criminalizando o han perpetrado las violaciones a los derechos humanos en esta coyuntura. Creo que podemos agrupar esos dos bloques de preguntas de tal manera que le pediría a Dolores y a Juan que, por favor, hicieran lo propio para contestar. Digamos, y agrupándola, yo diría estamos en el esquema del conflicto, ¿quién está de cada lado y cómo podemos caracterizar a las partes de este conflicto? Y empezamos con la parte de las resistencias, de las comunidades y organizaciones en resistencia. A ver, yo diría, un problema que tenemos aquí, hay varios problemas y hay otras fortalezas, pero es la diversidad estratégica, particularmente en el campo de la defensa del territorio. Al menos, y tratando de agrupar de manera gruesa, digamos, las grandes estrategias que se encuentran en este campo, yo diría algunos movimientos y particularmente el Congreso Nacional Indígena, bueno, el zapatismo, diría yo, porque el Congreso Nacional Indígena tiene estrategias más complejas, es la impugnación, es una estrategia de impugnación de alguna manera de no reconocimiento de la legitimidad del gobierno actual y, por lo tanto, de no plantearse estrategias de incidencia, negociación, etcétera. Entonces, tenemos todo un campo que está colocado en la impugnación desde una mirada muy estructural y hablando más de los cambios sistémicos necesarios. Hay otra que está en la colaboración, que se han acercado, han sido parte quizá procesualmente de la 4T y están ahí colaborando de una u otra manera con ese proyecto y proceso. Y están también los movimientos, las resistencias que van de la confrontación a la negociación, de la presión a la incidencia y que se encuentran en esta franja en la que los movimientos generalmente se confrontan o enfrentan al Estado. Y estas tres estrategias nos han mantenido de alguna manera dispersos en el escenario nacional con algunos procesos de articulación interesante, pero sin que lleguen a ser un referente más unitario en la acción estratégica. Está el Congreso Nacional Indígena, sin duda, como uno de los referentes emblemáticos más significativos e históricos en este campo, pero hay otros y no hemos logrado todavía construir, no voy a decir una voz común, pero una acción estratégica común. Entonces, bueno, yo pongo este tema porque me parece muy importante. Hay una condición de la coyuntura que no podemos desconocer. Decía ahorita Juan Luis, conocía un pequeño pueblo maya que se está organizando en contra del Tren Maya y como ese hay otros ejemplos, pero si uno se acerca más a la región, la verdad es que hay muchas comunidades que han aceptado, engañados muy probablemente, que este es un proyecto que les conviene. Entonces, estamos ante una situación curiosa porque, diría yo, los movimientos en resistencia y las organizaciones que hacemos estos acompañamientos, estamos aludiendo al derecho, a la estrategia jurídica para tratar de detener estos proyectos y la base social está consintiendo más estos megaproyectos. Entonces, hay una disputa por la legitimidad y por sus diferentes fuentes, la fuente del derecho y la fuente del consenso. Quiero decir, estamos ante un momento muy complejo del conflicto social en torno al territorio. No es como era antes y yo creo que esto es un desafío que tenemos que reconocer todos para no romper tampoco por abajo a las comunidades de manera que el día de mañana se llamen entre ellos, como conocemos muchos casos, los traidores, los vendidos y queden familias divididas por generaciones. Entonces, ¿cómo abordar esta conflictividad en estas condiciones? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos. y la otra es, yo creo que lo que está sucediendo en la conflictividad de un lado el Estado y de otro los pueblos y comunidades en resistencia es en torno a las condiciones. O sea, no hay posibilidades de dar la discusión en torno al paradigma del modelo de desarrollo. Son dos modelos, son dos concepciones sistémicas diferentes. Entiendo que Juan nos ha hablado de esto, del gran conflicto estructural que de base es una lucha de clases. Entonces, ese no es negociable, por decirlo. Tampoco es negociable el megaproyecto en sí, porque se disputa un bien único que es el territorio. ¿Dónde se coloca la negociación? En las condiciones políticas para tomar la decisión y construir correlaciones. Y ahí está la lucha por el derecho a la consulta, por la participación, por el reconocimiento de los pueblos indígenas que no se ha concretado jurídicamente para que sean reconocidos como sujetos de derecho, por ejemplo. En fin, a la libre determinación y a la autonomía, todo aquello que les permita construir una correlación en favor de su propia agenda para la defensa del territorio. Entonces, es en este ámbito donde se dan los frentes de incidencia, por ejemplo, por la ley de aguas, contra la ley minera, por el reconocimiento de los pueblos y la reforma al 2 constitucional, por la ley de consulta, por la impugnación, por el amparo, por donde se están dando las grandes batallas que permitan después ir al conflicto específico a ganar el territorio. Entonces, creo que es importante tener esto y yo finalmente digo todo esto creo que llamados también a cuidar los tejidos comunitarios y a no seguir en una espiral de rompimiento por abajo porque la única manera en que ellos es los pueblos originarios y otros pueblos rurales que no son originarios puedan sobrevivir es a partir de su cohesión y sentido común y colectivo. Y quisiera hacer una última frase y estas luchas del no a la presa, no a la carretera, no al tren han evolucionado de una manera muy importante que también tenemos que reconocer y ha sido del no a la construcción de nuevos paradigmas o a la recuperación de paradigmas tradicionales y culturales como el equilcus lejal o la buena vida el porvenir común etcétera en la que están planteando y ahí lo menciono por el título de estos conversatorios están planteando una realidad poscapitalista. Creo que tenemos que ver que estas luchas son las que más saberes nos dejan para construir los códigos de una nueva civilización no capitalista basada en el sentido de lo común. Gracias. Muchas gracias Dolores. Juan Sandoval por favor. Sí, muchas gracias. Mira, efectivamente la situación es grave en el sentido de que las luchas de muchas comunidades de muchos pueblos de muchos barrios están todavía aisladas pero van avanzando van avanzando en el sentido de una articulación importante de resistencia y que van mucho más allá a veces de la resistencia de ya ir estableciendo toda una serie de planteamientos que implicarían un programa alternativo de un desarrollo muy particular como en la sierra norte de Puebla como en otros los mismos zapatistas etcétera sin embargo enfrentan una gran cantidad de riesgos ahí la cuestión es cómo nos vinculamos en particular cómo nos vinculamos los académicos comprometidos ¿verdad? y en este sentido hablo de nuestro grupo de trabajo que lo hemos venido haciendo a través de esta investigación para la acción con las organizaciones que dan una lucha y que a partir de el análisis del apoyo y el trabajo de desarrollo de herramientas conjuntas para el análisis de una serie de aspectos que van de lo jurídico a lo técnico ¿verdad? pues logran ciertos aspectos un ejemplo es la lucha que se está dando por ejemplo en la Sierra Negra en contra de dos hidroeléctricas vinculadas a la industria minera que ya tienen como tres años en la lucha que van desde la acción directa de bloqueo de caminos para evitar el paso de la maquinaria hasta aspectos como el desarrollo del análisis de las manifestaciones de impacto ambiental en la cual hemos participado para demostrar que están mal hechas hasta la cuestión de otros aspectos de análisis que han llevado a que se haya detenido ese proyecto por un lado y que inclusive la propia empresa haya tenido que recurrir a mecanismos represivos como la desaparición de un compañero líder etcétera o en el caso por ejemplo de los compañeros de Morelos de llegar al asesinato de un compañero en contra de este megaproyecto de la termoeléctrica entonces van acompañados van de manera conjunta la forma de la resistencia y la forma de la represión que no necesariamente está en manos del Estado o está pero disfrazada de la cuestión de la delincuencia organizada del paramilitarismo etcétera entonces ahí yo creo que es importante entender que no hay un no hay una ausencia del Estado en ninguna parte del territorio hay una complicidad en el sentido de que el Estado utiliza la delincuencia organizada en función de sus intereses ¿para qué? para desplazar población para controlarla etcétera etcétera y eso se ha documentado y hay análisis importantes no hay una ausencia del Estado nos ha demostrado el Estado como por ejemplo la Armada cuando recurre a la fuerza con sus helicópteros misiles etcétera puede derrotar a una fuerza de leguidad organizada entonces es absurdo pensar que hay una ausencia del Estado y que les deja espacios o que la delincuencia organizada o las transnacionales no se subsume estos espacios al capital transnacional y el capital transnacional es legal o ilegal ilegales son las transnacionales el ilegal es la delincuencia organizada la cantidad de miles de millones de dólares y otras monedas que se manejan en ese ámbito es clave es parte de la acumulación y entonces es el capital transnacional el que impone sus mecanismos y sus reglas otras formas de lucha se dan de una manera mucho más organizada en el carácter regional como en el caso del Istmo que tiene una tradición histórica de lucha donde ya el frente del Istmo es nuestro ha logrado frenar partes del avance de este megaproyecto del Frente Transísmico a partir de que a partir de echar abajo las impactos ambientales de bloquear la entrada de la maquinaria etcétera 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 y un proceso organizativo muy importante además con un proyecto de desarrollo importante no es que solamente estén en la resistencia y estén en el no por no tienen su propio proyecto porque hay que negárselos no es solamente pensarlo en términos de la legalidad hay que pensar en términos sí de lo jurídico pero también en términos de desarrollo económico propio la península misma de Yucatán también como decíamos no podemos ver la lucha del Tren Maya aislado la misma organización Muxi y Timbal que ha logrado en términos de la defensa del maíz pues también está metida con la función del Tren Maya igual el Consejo Regional Indígena Popular de Ixpujil que son parte del Congreso Nacional Indígena en su sede peninsular donde están llevando a cabo una serie de acciones que nos estamos apoyando en términos de denuncias por las arqueológicas acabamos de mandarles ahorita el machote para los amparos en contra de la destrucción de casas en Campeche que están dentro del perímetro del patrimonio histórico de ahí y que como va a pasar por ahí el tren quieren destruirlas etcétera hay una coordinación en ese sentido entre los propios movimientos y algunos miembros agrarios otras luchas están los yaquis están los los y en otros países en otros países tenemos la experiencia por ejemplo de estos compañeros allá en en Brasil que han logrado derrotar a esta empresa china que le acaban de dar la primera el primer tramo del Tren Maya aquí en Descárcega a Palenque lo derrotaron allá en una lucha de un pueblo de pescadores que les quería quitar una parte de su territorio para un gran proyecto de un megapuerto si el proyecto va pero no en términos del territorio que lograron luchar estos compañeros o en la Patagonia donde hay un frente antiminero donde están vestidos académicos con grupos indígenas de huelches y otros más que han logrado frenar proyectos en Colombia en Honduras etcétera y que se empieza a establecer toda una articulación a ese nivel otros niveles también los niveles de las movilizaciones urbanas son muy importantes que van desde Estados Unidos hasta la Patagonia no se diga Chile no se diga Ecuador Estados Unidos el avance y la propuesta de la creación internacional progresista va avanzando va avanzando claro no al ritmo del capital internacional que tiene sus mecanismos y fórmulas para avanzar muy rápidamente y que impone a los estados los mecanismos de represión etcétera tenemos que preguntarnos por qué la insistencia de que la Guardia Nacional lleve a cabo acciones no solamente contra de la migración cuando los migrantes demostraron ser una fuerza organizada y esas caravanas eran una fuerza organizada que logró llegar a la frontera norte y que se obligó al gobierno a usar la Guardia para frenarlas o ahora el decreto para seguir usando al ejército dentro de la seguridad interior hasta el 2024 entonces aquí hay una lucha de clases expresada en el ámbito de que el estado busca cómo frenar cómo controlar eso a través de diversos mecanismos ya no solamente a través de las instancias institucionales digamos las fuerzas armadas sino a través de otros mecanismos no legales como toda la delincuencia organizada los paramilitares los sicarios etcétera etcétera que cumplen una función clave como la cumplieron en Colombia los paramilitares en una otra insurgencia entonces estamos en esa visión y yo creo que hay que considerar eso gracias Juan Luis por favor antes de entrar al último bloque sí muchas gracias voy a tratar de ser breve con estas dos preguntas yo pienso que si apreciamos que los últimos 10 años el mayor número de asesinatos de índole sociopolítico en América Latina de México y América Latina han sido defensores de bienes comunes particularmente defensores de agua de bosques de bienes minerales pensaría entonces que las resistencias han sido múltiples de diferente calado de diferente respuesta y quisiera entonces por lo que tuvimos oportunidad de mapear en América Latina las resistencias pienso que hay tres tipos de resistencia en América Latina que creo que México no es ajeno a ellas en primer lugar pondría la resistencia simbólica y con ello quiero decir la resistencia espiritual particularmente de los pueblos originarios por ejemplo en el comunicado que la asamblea de defensores del territorio maya Munch Ximbal que puse en el chat porque me preguntaron cuál era esta organización ellos arrancan su comunicado diciendo nosotros somos la tierra en nosotros maduran las semillas nosotros alimentamos las raíces bajo nuestras plantas caminan las aguas de los cenotes nosotros somos la tierra ellos son la sustentabilidad del despojo creo que lo que hemos visto a lo largo de América Latina los últimos años es una es un replanteamiento efectivamente de la vida como la hemos vivido particularmente en las ciudades y creo que los pueblos originarios nos han compartido cada vez más esta espiritualidad de una relación efectivamente no capitalista con la tierra sino una relación de que desde la teología de la liberación llamamos de Dios Padre y Dios Madre con respecto a la tierra esta resistencia estas resistencias espirituales me parece que son muy importantes porque es la única manera para poder justificar por qué en muchas partes de América Latina están dispuestos a dar la vida muchas personas hombres mujeres y en ese sentido la resistencia espiritual a mí me parece vital para entender muchos movimientos sociales en América Latina ese es un tipo de resistencia que incluso desde una lógica racional y desde una lógica política racional no se entiende no se entiende esa resistencia y me parece interesante que no se entienda porque creo que en muchos sentidos tiene sus propios sus propias lógicas y sus propios sentidos que no son los sentidos de nosotros o los sentidos de otros un segundo tipo de resistencia la hemos podido ver en Argentina en donde los vía campesina particularmente ha logrado la restitución de 50 millones de hectáreas que logró arrebatarle a Benetton ese tipo de resistencia tiene que ver con litigios estratégicos y tiene que ver efectivamente con particulares coyunturas en donde universidades barras de abogados organización social logran tejer y construir un caso que permite eventualmente llegar a una negociación con una transnacional que fue el caso de Argentina como compartía al principio en muchas partes de América Latina más que la defensa del territorio en algunos casos lo que está ocurriendo es la recuperación de tierras como el caso del MST en Brasil y esa recuperación de tierras o la ocupación de tierras forma parte de ese modelo de resistencia organizativa y particularmente un modelo interesante es este el caso argentino y el caso peruano se ha puesto también muy muy importante de estudio porque debido a la alta presencia de mineras en Perú ha salido efectivamente una suerte de necesidad de negociación como bien lo decía Dolores ante la destrucción de los movimientos sociales y las organizaciones populares efectivamente lo que se ha visto en América Latina es que los gobiernos apuestan a la división es muy fácil es muy fácil dividir es muy difícil volver a unir muy complicado y en Perú particularmente lo que nos han compartido es la manera como desde dos universidades peruanas una de ellas jesuita están apelando a la negociación entre determinadas presencias de transnacionales y grandes empresas con organizaciones populares y organizaciones sociales efectivamente en algunos casos no se puede llegar a esa negociación porque están muy polarizadas las posiciones y porque ha habido mucha represión de por medio y efectivamente ir a una mesa de negociación para unos como yo decía bien Dolores puede ser traición puede ser digamos dejar atrás cierto tipo de demandas y ahí lo complicado de la organización social y de los movimientos sociales porque cada quien tiene determinadas agendas y determinados objetivos o todo o nada en el caso de unos avance progresivo y gradual en el caso de otros y en algunos otros casos pues evidentemente derrotas estrepitosas porque se terminan quedando con el territorio los extractivistas entonces digamos son distintas las maneras como se resiste en América Latina y me parece en todo caso interesante decir y señalar que no hay lugar y presencia en donde no haya una resistencia a mi me parece eso muy interesante porque los pueblos y las organizaciones sociales están presentes por doquier y creo que eso hoy como está la represión y como parece que en México será tomando en cuenta que se ha echado mano no una vez más de los militares para reforzar la Guardia Nacional y ante los estudios demoscópicos que dicen que buena parte de la opinión pública de México al no confiar en las policías locales y en las policías estatales nuevamente acuden a la confianza entre comillas de los militares sabedores que son grandes perpetradores de digamos de secuestros de extorsiones y de desapariciones y con todo y ello es lamentable volver a ver a los militares nuevamente en las calles que seguramente serán parte de la lógica de represión en algunos casos muy puntuales pero insisto a mi lo que me parece más interesante de todo este proceso es la variedad de las resistencias muchas gracias Juan Luis y Dolores y Juan estamos por entrar en la última en el último bloque ustedes han dado elementos para problematizar la situación muy en el marco de buscar encuadrar precisamente estos diálogos que después se van a hacer particulares sobre temas de minería sobre temas de agua sobre defensa del territorio propiamente dicho del territorio propiamente dicho y también han lanzado como las problemáticas pero también las luces y las resistencias las han dibujado ustedes también de una manera muy importante y el último bloque al cual estamos convidándoles que nos ayuden a reflexionar nos lleva a pensar en cuáles son esos desafíos aunque ustedes ya también los han ido dibujando pero de qué manera podríamos plantear cuáles son los desafíos que nos presenta el momento actual en términos de hacer frente a los megaproyectos ya sabemos que hay resistencias que pueden estar dispersas o que pueden ser históricas pero cuáles serán esos desafíos sobre todo tomando en cuenta algo que ustedes dijeron hay como una mayor como un mayor consentimiento en términos de sectores muy amplios de la sociedad ante estos megaproyectos entonces cuáles podrían ser esos desafíos que enfrentamos en este momento y preguntarnos si hay alternativas a los megaproyectos aunque también ustedes ya lo han dibujado de alguna manera y bueno y para finalizar sería esa pregunta importante que también ya los compañeros participantes la han delineado ¿es posible un mundo postcapitalista en medio de todo este escenario que ustedes han dicho? por favor empezamos con Dolores Mira yo creo que en este momento como bien señalas la correlación no favorece en general a estas resistencias o sea son resistencias muy poderosas cuando nos referimos a su fuerza moral a su capacidad simbólica a este su razón digamos de ser sin embargo en términos de correlación propiamente en general son resistencias débiles por lo cual esta posibilidad de cambiar mover cancelar un megaproyecto depende también de la capacidad de diseñar una estrategia muy amplia integral y compleja diría yo lo que están haciendo muchas de las estas luchas sociales comunitarias para detener megaproyectos es articular una serie de dimensiones estratégicas una es la que tiene que ver y sobre todo ahí ponen un énfasis muy importante en su fortalecimiento interno hay un tema que es la posibilidad realmente de construir un proceso organizativo sólido de cuidar su seguridad sus canales de información sus sistemas de decisión sus sistemas de valores en fin hay una serie de temas muy importantes para los movimientos que tienen que ver con esta capacidad de ser fuertes internamente y yo diría en lo posible mantenerse vinculados con el conjunto de la comunidad porque cuando es una comunidad dividida las posibilidades de la resistencia se disminuyen muchísimo se articulan estrategias jurídicas es otra de la dimensión muy importante hay grandes aprendizajes en ese nivel y por eso las luchas legislativas tienen sentido los asideros jurídicos desde los cuales tú puedes hacer una resistencia frente a un megaproyecto por ejemplo las luchas que tienen que ver o perdón las estrategias que tienen que ver con lo comunicativo con lo mediático con colocar el mensaje público y la capacidad de articular respaldos sociales y poner una presión importante en la opinión pública los procesos de diálogo e interlocución pueden ser otras de las dimensiones importantes los procesos de articulación y alianzas para intentar construir plataformas que respalden estas luchas y se decían los dos ponentes previamente la capacidad también de redimensionar internacionalmente estas luchas finalmente todas las luchas por los territorios y los bienes naturales son luchas globales en el espacio local y tiene que ver también con algo que han insistido los ponentes que es no perder de vista la base estructural que explica estos megaproyectos y por lo tanto colocar en el discurso en la narrativa y también en la mirada transformadora de este proceso el cambio sistémico y es posible o no ir hacia ese cambio sistémico yo pienso que sí por una razón primera que es que este sistema muestra ya muchos signos de su incapacidad de continuar sino es a partir de una destrucción creciente es un sistema cada vez más devastador y sus crisis lo hacen cada vez más violento y destructivo y no es posible sostener esto mucho más tiempo el sistema va a cambiar creo que el desafío mayor para nosotros y sobre todo para los jóvenes y los jóvenes que estén aquí presentes que no les vemos el rostro pero esperamos haya muchos es construir lo nuevo por eso decía yo donde buscar los códigos las claves de esta nueva propuesta civilizatoria esta que tenemos que construir entre todos yo creo que los jóvenes empiezan a romper desde el proyecto cultural los paradigmas culturales que sostienen este sistema y que tiene que ver uno con el colonialismo y esta discriminación a los pueblos sabios que tienen las claves de futuro dos el patriarcado y que mantiene estas jerarquías de poder y dominación que hoy nos explican también este en la imposición de los proyectos y de todas las formas de poder en la vida y este y el propio sistema capitalista en su afán de competencia y ganancia entonces en la medida en que podamos ir rompiendo estas pilares digamos del sistema y podamos ir construyendo otros entonces vamos a hacer posible con esperanza y con trabajo muy organizado y muy colectivo una civilización nueva entonces yo digo apostemos por eso tenemos que construir con esperanza lo digo porque sé que para los jóvenes pareciera que no les estamos dejando nada de luz pero hay luz y hay esperanza y depende mucho de que nosotros construyamos ese camino gracias gracias Loli Juan Sandoval por favor cinco minutos para contestar a esta pregunta muchas gracias yo creo que es importante ver y por eso que empecé con el marco en el cual nosotros estamos desarrollando este proyecto entender pues como el capital en su expansión va creando las condiciones precisamente a través de los gobiernos a través de los estados para el establecimiento de una manera más profunda entonces los estados lo que implican es avanzar en la creación de toda la infraestructura que permite al capital establecerse y es lo que hablábamos de cómo en los espacios globales se crean zonas específicas de intensa acumulación como es la provincia de Yucatán el mismo de Tehuantepec el corredor industrial pues la Tlaxcala etcétera y ahí es donde se concentra donde se crea una densa trama de infraestructuras industriales carreteras jurídicas etcétera que hacen difícil verdad las resistencias no imposibles pero sí difíciles entonces qué pasa refiriéndonos por ejemplo a lo que mencionaba José Luis de la industria de la transnacional Audi que se estableció ahí verdad con todas las condiciones las mejores condiciones quitándole el agua a comunidades desplazando comunidades etcétera etcétera ¿por qué? pues porque ya existía ahí todo ese entramado de infraestructura que lo ha generado como una zona específica de intensa acumulación que es ese corredor Puebla-Tlaxcala y que se creó desde fines de los 60's el establecimiento de la Volkswagen de una petroquímica de Pemex etcétera etcétera hoy en día en esa parte que abarca la parte de Puebla-Tlaxcala de las dos capitales en el delta de la cuenca del río Atoya hay 200.000 empresas manufactureras que contaminan el río ¿no? 200.000 empresas ¿tú sabes lo que es esa cantidad? cuando son empresas manufactureras no estamos hablando de empresas de servicios ¿no? empresas autoparteras y otras más que abastecen no solamente a la Volkswagen sino ahora al Audi y que requieren una gran cantidad de insumos entre ellos energía tanto de petroquímica como de gas electricidad etcétera etcétera y todo ese entramado de infraestructura carretera que lo conecta con la Ciudad de México pero también con el Arco Norte a otra zona específica de intensa acumulación que se está configurando en el corredor central del Bajío ¿no? Perétaro Guanajuato San Luis Aguascalientes y de ahí hacia el norte y hacia abajo a través de la autopista ¿verdad? que va al puerto de Veracruz a través de Correo Baruzaba y de ahí para Guanzacuagos y de ahí bajando por el lismo para conectarse hacia Centroamérica entonces estamos viendo que se trata de estos grandes entramados de infraestructura con grandes megaproyectos no podemos analizar los megaproyectos aislados unos de otros en esta complejidad y que implican precisamente el impacto del asentamiento sobre comunidades a las cuales les desplazan y no les importa les quitan el agua todo en otros lugares hay más resistencia ¿por qué? pues porque apenas se está avanzando precisamente ese tipo de zona específicamente en esa acumulación como les digo el Tehuantepec donde históricamente ha habido también resistencia no es que no haya habido en Puebla Tlaxcala ha habido pero los han golpeado los han asesinado los han desplazado allá todavía va avanzando y quieren crear seis polos de desarrollo e innovación ¿no? polos industriales que van desde Coatzacoalco Esminatitlán Cayucan Mateo Romero y hasta Salina Cruz Salina Cruz modernizar el puerto que no va a ser posible porque se tendría que estar drenando porque es muy bajo y entonces van a construirlo junto a otro puerto desplazando a una población de pescadores que están organizados entonces aquí sí tendríamos que por eso la necesidad de ese marco en el cual entendamos cómo se dan el tipo de resistencias y el tipo de imposición en ello igual en Yucatán entonces esa es la la visión lo otro es cómo en el marco más general regional de América del Norte ahora que viene a ser reforzado por el nuevo Tratado de Libre Comercio pues los ejes principales del desarrollo industrial la automotriz la aeroespacial etcétera pues son los que están dando la pauta para avanzar en ese proceso y qué pasa pues que se busca cómo establecer un marco de control y de seguridad militar en esta región ¿no? Entonces por eso todo es la activación de la Guardia Nacional de Estados Unidos desde la Posse Comitatus los acuerdos en el marco del Comando Norte para crear un ejército transnacional en el cual las Fuerzas Armadas de México participan por la vía de los hechos a través de un teatro de operaciones y cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada ¿verdad? pues son parte de esa dinámica en supuestamente usando el pretexto de la lucha contra el narcotráfico la lucha organizada en la migración documentada para proteger y cuidar todo este tramado productivo de estas grandes empresas que están produciendo para la para la industria militar ¿no? Acaba de de plantearlo Trump que va a iniciar una nueva carrera armamentista así como la inició este Reagan ¿no? y que va a iniciar una prueba nuclear hace dos días o tres días lo dijo y que la empresa ya no es solamente los yihadistas sino es China y Rusia entonces es el mismo pretexto para iniciar una carrera armamentista de producción de armas ya vendió logró la venta más grande de armas a más grande comprador a Arabia Saudita pero también a Japón a Corea del Sur al mismo México etcétera ¿por qué? pues porque es la salida a la crisis estamos en una crisis muy profunda que no se acabó desde el 2008 ¿no? es la continuación de esa crisis y es una crisis ya de carácter civilizatorio efectivamente esa crisis está profundizando y ahora con el COVID aún más hay más de 38 millones de desempleos en Estados Unidos aquí no se diga va a ser muy difícil recuperarse va a haber una recesión tremenda y eso puede llevar a crear las condiciones para un cambio pero ojo puede ser un cambio hacia la derecha como ya está ocurriendo en muchas partes una salida neofascista tipo Trump Bolsonaro etcétera etcétera o reformista ¿verdad? donde la misma burguesía busca incorporar recursos del Estado a la socialidad o si se llega a la policía y las masas llegan a buscar un proceso más organizativo pues una salida desde abajo ¿qué sabe lo que apostaríamos? gracias muchas gracias Juan y vamos con el otro Juan con Juan Luis por favor gracias Eduardo diría básicamente dos cosas la primera es que quienes fuimos formados en la Teología de la Liberación pensamos que a pesar de la cultura de la muerte como hegemonía y como presencia omnipresente nos toca alentar la esperanza y nos toca construir esperanza y creo que afortunadamente tenemos muchas razones para ello cada vez que visito algún país de América Latina mi esperanza se fortalece y se sostiene al ver a muchas personas a muchas organizaciones sociales particularmente aparentemente los pueblos más vulnerables los que están al pie de la lucha y los que están enseñándonos una y otra vez cómo a pesar de todo la dignidad se sostiene se lucha se defiende y por eso creo que junto con Ellacuria pensamos que la realidad es posibilidad de posibilidades y en esa lógica pienso básicamente en el papel de las universidades como ya también algunos han planteado en el chat pienso en dos cosas primero pienso en nuestra propia universidad nuestra universidad fue y ese espacio es agora pública particularmente en su momento con presos políticos que básicamente eran presos políticos familiares de presos políticos o expresos políticos por defender territorio y la única universidad que dio un espacio para esa agenda fue la nuestra con muchos problemas con muchos costes sociales y políticos y sin embargo creo que nuestra universidad es un agora pública muy importante para muchos movimientos sociales debe seguir siéndolo debe ampliar esos escenarios de agora pública y creo que ese es un servicio muy importante que podemos hacer las universidades no hace mucho fuimos espacio de diálogo entre una organización social opuesta a los desechos de ciudad industrial en Río Atoyac y las organizaciones locales y nacionales ambientales nuestra universidad los juntó fue un espacio en el que se encontraron afortunadamente gracias a que ambas partes confiaron en nuestra credibilidad y nuestro prestigio como universidad para acercar las partes eso también podemos hacerlo y podemos seguirlo haciendo y una última cosa un último desafío que tenemos desde el departamento de sociales es que nuestra clínica jurídica avance hacia una defensoría estratégica en algunos casos particulares que pensamos que podemos tener en este momento nuestra clínica está concentrada en los despidos injustificados con motivo de la crisis del COVID pero una vez que termine esta coyuntura pensamos que es importante desdoblar esta clínica somos derechos la segunda carrera más numerosa de la universidad y yo siempre he dicho que en México desgraciadamente tenemos muchos abogados pero pocos interesados en la justicia y por eso creo que nuestra clínica jurídica tiene ahí un campo muy importante de batalla que queremos ir hacia allá con el litigio y la defensa estratégica en algunos casos muy particulares en la Sierra Norte finalmente decir que mi experiencia es que en muchos campos de América Latina sigue muy viva la iglesia de los pobres la iglesia de la teología de la liberación y recientemente en Sudamérica estamos muy lejándonos de esta experiencia pero ahí está el Papa Francisco junto con nueve países de Sudamérica hicieron un sínodo panamazónico en el cual claramente se juntaron distintas estrategias territoriales para defender el Amazonas y me parece muy interesante porque en esta lógica yo he planteado algo que he denominado la geopolítica de la esperanza y esta geopolítica de la esperanza está planteada con la presencia de escuelas y universidades y de iglesias en el territorio local porque si hay algo que está y que tiene presencia en el territorio local son justamente las infraestructuras educativas y en el caso de la iglesia católica en muchas partes de América Latina todavía está presente en presencia de diócesis o de iglesias comprometidas con la defensa del territorio como ocurrió en el sínodo panamazónico entonces creo en ese sentido que hay todavía que rescatar estas experiencias desgraciadamente México es un país muy conservador la teología de la liberación tuvo presencia muy limitada pero afortunadamente está existe no es tan visible como en los 70s y en los 80s como ahora que Dolores está en Morelos pues la presencia de don Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca que fue muy vital muy importante don Samuel en San Cristóbal etcétera pero que creo que afortunadamente en muchas partes de América Latina sigue estando presente en la Sierra Norte de Puebla no puede entenderse la resistencia frente a los megaproyectos sin la presencia de esa iglesia que se la está jugando a pesar del no apoyo de los obispos particularmente de muchos de muchas congregaciones religiosas que tienen en su agenda la defensa del territorio entonces diría ahí están esas agendas ahí están esos actores y a pesar de todo en muchas partes de América Latina la iglesia progresista la iglesia de la teología de la liberación sigue estando presente con sus agendas y eso a mí particularmente me da mucha esperanza muchas gracias a Dolores y a los dos Juanes y antes de pedirles que por favor en un minuto dijeran alguna frase que nos ayudara todavía a ser más fino a este marco que ya de por sí ha sido muy rico porque nos ha llevado a pensar en estas lo que en esto que llamaba Dolores luchas globales en espacios locales en pensar desde la lucha de clases la complejidad que tienen generar todas estas resistencias y mantenerlas vivas y también que nos ha permitido avizorar la importancia de las subjetividades de lo simbólico de lo sacralizado de lo importante que es pensar más allá de lo inmediato pensar en lo trascendente de estas luchas para cerrar estos comentarios tan ricos que ustedes han vertido que los tres han vertido les voy a pedir que digan en un minuto por favor una frase que nos ayudara a enmarcar precisamente estos debates por la defensa de la tierra y el territorio pero antes de pedirles eso concretamente yo quiero agradecer a todos los compañeros y compañeros y compañeras que desde que de la UNAM de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del ITESO de la Universidad de las Américas de la del Instituto Tecnológico del Agua de la Tecnología del Agua de la Universidad Nacional de Colombia del Colectivo de Unión de Ejidos y Comunidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente del Seminario de Ocesano de Iscali bueno tenemos una cantidad muy importante de personas también de otros países de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala de Brasil de la Universidad Federal de Marañao de Brasil y bueno hay una cantidad de personas que nos han acompañado en esta tarde y a las cuales yo quiero agradecer su presencia y es a esas personas precisamente a quienes yo les pediría ahora sí que nos dijeran en un minuto y les pido que si sea un minuto muy concretamente una frase final para cerrar esta primera mesa de encuadre Dolores por favor bueno yo quizá es difícil pero después de todo lo que hemos escuchado pero yo diría que la lucha por la defensa del territorio es la lucha por la vida misma por el por el darnos un futuro diferente un futuro en el que se logre decía yo el equilcus lejal como dicen que es la armonía de los diferentes componentes de la vida creo que es ese sentido del cuidado donde nosotros nos relacionamos entre nosotros de sujeto a sujeto y con la naturaleza como otro sujeto es una dimensión muy profunda digamos de lo que necesitamos y podemos construir yo finalmente creo que muchas de las posibilidades de avanzar en esa ruta están puestas en tener un buen diagnóstico en ser abiertos a entender los procesos con todos sus grises sus negros sus luces y por eso yo creo que los conversatorios que vienen van a ser claves para tener este diagnóstico más completo más preciso y poder entonces acompañar o diseñar estrategias que permitan a los pueblos no solo defenderse sino construirse en este proceso gracias muchísimas gracias Loli Juan Sandoval por favor yo creo que las crisis llevan en sí no solamente la búsqueda de salidas en la perspectiva tendencial que vienen por el capital ¿verdad? para poder recuperarse sino también tiene la posibilidad de que las crisis den otras salidas y es lo que tenemos que aprovecharlas esta crisis que nunca habíamos tenido una tan profunda desde el 39 ¿verdad? tenemos que aprovecharla yo creo que ahorita estamos teniendo la posibilidad de una mayor comunicación entre diversos sectores que no la habíamos tenido nunca ¿verdad? y que esto tiene que tener la posibilidad de elaborar mejores diagnósticos y mejores formas de trabajo y de lucha la posibilidad de salir adelante creo que está presente y como bien lo plantea José Luis también dentro de un gran sector de la población de América Latina la cuestión espiritual es clave pero no solamente en términos de la religión católica de la religión de la liberación hay otros estamos trabajando con poblaciones quilimbolas en Brasil ¿verdad? que están en la lucha en contra de megaproyectos y ellos a partir de su cultura y de su religión dicen para nosotros nuestra religión nuestros ritos nuestras tradiciones nos alimentan el espíritu para luchar por nuestros derechos y nuestro territorio eso es lo que debemos hacer alimentar nuestro espíritu no solamente con los rituales religiosos o los creyentes sino los que no lo somos ¿verdad? con todas las utopías que ¿verdad? no han desaparecido y que nos permitan crear una nueva utopía para poder reforzar y alimentarnos y dar la lucha para salir de esto adelante gracias muchísimas gracias Juan Juan Luis por favor solo decir que los territorios son lugares privilegiados para defender la vida ahí se aprende a amar la tierra a amar a los otros los territorios son los lugares en donde se aprende a defenderse de los proyectos extractivistas y depredadores los territorios son los lugares en los que también podemos seguir aprendiendo a trabajar con otros en un contexto de una individualización atroz que vivimos particularmente en las ciudades y creo que los territorios también al mismo tiempo son o se han convertido en espacios de actuación interdisciplinaria de las universidades hemos tenido que aprender también los universitarios a salir de nuestras disciplinas a trabajar más interdisciplinarmente y que me parece que nos han obligado a salir de nuestros confortos epistemológicos para aceptar el desafío de trabajar de una manera más transdisciplinar creo que el territorio y los territorios de nuestra América Latina son tan ricos son tan preciados que desgraciadamente a veces parece que son otros los que descubren esa riqueza y no nosotros ojalá sigamos aprendiendo a defender nuestros territorios nuestros bienes naturales y en esa lógica y en esa medida también a que aprendamos a conocernos y a construirlos mejor nosotros mismos como personas y como como pueblos y como defensores de lo que vale la pena defender bueno pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos han dado en este riquísimo panel quiero ofrecer una disculpa porque de repente se me cayó la luz a mí y entonces de repente tuve que buscar otro lugar ¿verdad? pero les agradezco muchísimo su paciencia su humildad su capacidad de escucha ¿no? y también todos estos mensajes que son por supuesto políticos pero también son utópicos y son estratégicos y yo diría también proféticos ¿no? más allá de la cuestión de las religiosidades ¿no? ubicándolo como en una filosofía de la vida como en una propuesta esperanzadora que ustedes han venido tejiendo tan finamente esta tarde han logrado creo de una manera con creces en marcar estos debates estos debates que como decía Loli pues nos han ido perfilando una manera de poder pensar lo nuevo ¿no? de construir lo nuevo lo que se viene ¿no? entonces estamos espero en un tiempo de una nueva alborada que ya debemos ir viendo pero también construyendo ¿no? y a todos mis compañeros y compañeras de la oficina de atención tecnológica a mis compañeros de Lima de Liteso de Ciencias Sociales a Roberto a Valentina a Ischel a todos quienes están detrás de estos esfuerzos agradecerles muchos esfuerzos y a nuestros compañeros que nos han seguido a través de Zoom pues decirles que vamos a seguir en estos debates en estos diálogos ¿no? que seguramente con la calidad de personas como las que tuvimos hoy nos van a ayudar a ensanchar la mirada a ver nuevos horizontes y a ver bueno que la esperanza es hoy ¿no? y hoy la tenemos que ir construyendo muchísimas gracias que tengan muy buenas tardes nos encontramos pronto muchas gracias bueno aquí nos están diciendo que bueno nos están hablando de el que hizo Valde Intercambio con el público nos rebasó el tiempo pero seguramente va a haber otros momentos para encontrarnos un abrazo a todos y a todas a todos y a todas